Hola a todos, soy de Sazikon y me quedo con un nuevo video de Artic Combat, espero que os haya gustado el anterior en este video haremos creo que el mismo tipo de partida y vamos, espero que os guste, se ha quedado como siempre 50%, a ver si sube, a ver ya está subiendo, venga vamos a ver, se quedan 100%, vale ya está, hecho, este mapa no lo he jugado la verdad, nada de nada, a ver voy a mandarla por ahí aquí vamos a mirar, ahí hay yo, a por el toma ya empezamos ya bien vale, ah, no me vi venga, 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 venga a ver, por ahí, ahí nada se lo han matado, serán guarros vamos a ir por aquí, vale, he hecho un a ver si están allí al fondo, voy a, a ver si creo que están ahí dentro yo lo voy a hacer ahí a ver vale uff 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 nada, puta recarga es cierto, no me acuerdo como se recargaba la verdad pero bueno no lo mismo uff a ver a ver por donde están las soplagaitas ah, allá el fondo a ver este es de los... vale vamos a ver si podemos pasar rapidito vale nada por aquí, nada por allá vamos a ver que tal podemos ir por aquí a ver, vamos a montar dentro de la casa por aquí nadie que raro nos estaban disparando por aquí, no? a lo mejor es en el segundo piso vamos a ver por aquí nadie hay uno, hay uno pero bueno hay vulnerabilidad, claro cierto a ver vale, están en nuestro territorio están ahí delante a ver, pero por qué no me puedo mover con normalidad a ver, ahí me llamaréis me llamaréis lo que queráis por llevar una bomba todo el rato pero es como mejor se mata venga nada que no se revienta a ver no lo ha lanzado asistencia a ver habíamos empezado bien pero mal al final ya no ha sido fatal joder joder ya estamos con el campero y todas las malices voy a tirar un poco el título de los camperos eh por ahí no se puede vale 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 ahí toma ya voy a campear aquí un poquito ahí arriba vamos ganando ah no vamos perdiendo perdiendo bueno da igual he empezado he entrado en una partida ya empezada osea que ya está al fin dos cargadores a matarle a ver por aquí por aquí por allá venga revienta no no revienta vamos a ver si podemos apuntarles y matarlos vale pues vale 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 a ver Nada, por atrás Y siempre es el mismo El que me mata Bueno, ahí nada Venga Vale, he hecho dos muertes Ahí Bueno, estoy haciendo un 7-14 Está fatal, pero bueno Pero ese tío que arma tiene Es que la quiero y ese arma Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Gracias a sus favoritos si os ha gustado Y vengan